ahí puede ver manito que ya la casita mire están los tapicheres son únicamente esperando el hierro como usted la puede ver todita ya está bueno por este lado ya usted ya se lo había enseñado como estaba la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad que había que poner esas cuatro líneas de bloque ahí para arriba ahí la puede ver que hasta ahí llegó el cemento el material pues te la puede ver por acá arriba que ya todita está y ya lo del hierro que ocupa nada más solo son solo son lo que la van a amarrar el tapichel de ahí hacia ahí verdad a la otra esquina igualmente al otro lado que es de ahí hacia el escudo verdad y acá y acá es el que hay que hacer una viga verdad también amarrando amarrando esa columna que se mira ahí dividiendo los cuartos y se terminó y se terminó mi hermanita ahí está miren hermanita ya casi como le digo verdad la casita ya casi la tenemos falta falta el hierro de allí 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 donde se miran esos bloques que están que están allí hay que suspender cuatro líneas para arriba verdad a la misma altura de los tapicheles se amarran y ya queda hecho el escudo y amarrado todito de un solo momento y se acabó porque ya todito lo demás como usted lo puede ver ya está todito verdad usted puede ver que no hay hierro descubierto ya y el hierro está todito amarrado yo únicamente como lo vuelvo y le repito solo son los tapicheles nada más que hay que poner el 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 hierro y se acabó porque allí recuerde que son son cuatro varillas a este lado cuatro para acá cuatro para allá igualmente allá son cuatro aquí cuatro allá más más los seis metros que hay para acá doce metros que hay aquí verdad entonces aquí solo en esa línea son son doce metros por cuatro por cuatro hermanito serían ocho ocho varillas de una vez de aquí más ocho allá y más ocho aquí verdad entonces ahí va a ver usted como le digo hasta donde vaya y eso únicamente falta eso y se acabó y Gracias.